Estimados ajedrecistas, muy buenos días, muy buenas tardes, ¿cómo andan? En este video vamos a trabajar, continuando con la temática que veníamos trabajando, el tema del dominio del centro, la importancia del centro, la importancia del dominio del centro. Pero, más específicamente, un concepto que se denomina la importancia de que el centro tenga dinamismo. Es decir, el centro y el dominio del centro, pero con dinamismo. Y fundamentalmente, en este caso, vamos a ver partidas en donde el dominio lo logran los peones, pero los peones tienen dinamismo. Y entonces ahí vamos a ver cómo eso nos provee de cierta ventaja, nos provee de cierta posibilidad de expansión y nos posibilita que quizás este tipo de ventajas se transformen luego en otro tipo de ventaja. Dinamismo quiere decir movilidad. Dinamismo quiere decir que acá las cosas pueden, como quien dice, transformarse. Y una ventaja grande en el ajedrez es el hecho de que uno tenga la posibilidad de generar una transformación. Incluso a veces, siendo muy importante que uno tenga esa posibilidad, aunque no la ejerza, sino hasta el momento justo. Pero es una ventaja que uno pueda ser el que introduzca una transformación importante en un partido de ajedrez. Probablemente, cuando lleguemos a cierta posición de la partida, este concepto se les haga más claro. Esta es una partida entre Mark Taimanov y Mikhail Botvinnik. Taimanov fue un jugador muy bueno de Rusia y de hecho en esta partida triunfa sobre quien fuera campeón mundial Mikhail Botvinnik. La partida arranca con un peón dama, d4, caballo f6, c4, e6, caballo c3, alfil b4. Y esto es lo que se denomina la defensa nimsoindia. Construcción del jugador Nimsoich. Que por supuesto, al generar la clavada del caballo de c3, en algún punto lo que está intentando también es el dominio del centro. Y lograr mantener el centro bastante equilibrado junto con un desarrollo veloz, con un desarrollo rápido de las piezas. De hecho, si uno contara en este momento, han sacado más piezas las negras que las blancas. Pero, bueno, es una defensa muy sólida. Alfil b4 juegan las blancas, caballo f3, y ahora una jugada típica c5. Que lo que busca es justamente la ruptura. El ataque en el centro tiene otras posibilidades. Las negras así ya van dejando la vía libre. Además de atacar el centro de peones blancos, van dejando la vía libre a otras piezas para su desarrollo. Acá las blancas jugaron e3, que es la más sólida de las continuaciones. Consolidando el centro. Si uno viera las evaluaciones que va haciendo el programa, por ejemplo, ven. Acá el programa informático diría, esta posición sigue absolutamente equilibrada. Ven, este 0-0 indica eso. Se indicaría que la posición está muy equilibrada. Está muy bien planteada esta apertura y esta defensa. Juegan las negras. Al ataque también en el centro, d5. Perdón. En roque, jugaron en roque. Juegan las blancas al fil de 3. Y ahora juegan las negras d5. Las blancas hacen el enroque. Las negras juegan caballo c6. Y ahora, la próxima jugada blanca. Acá podría la partida ir hacia distintas vías. Una estrategia de las blancas podría ser ya hacer un cambio de peones en el centro. O sea, cxd5, invitando a que si las negras capturan exd5, bueno, jugar estos esquemas en donde las negras han quedado con un peón aislado en el centro del tablero. Eso me parece que sería una opción posible. En la partida, el blanco jugó a3. Con lo cual, en algún punto ya invita a que las negras definan el cambio. Y ha quedado una posición en donde hay... Ahora vamos a ver que lo estructural. Después de alfil por c3, b por c3. B6. Ahora lo estructural en algún punto va a implicar que yo me tenga que deshacer de mi alfil... De mi peón doblado. Por eso las blancas escogen acá capturar. C por d5, c por d5. Fíjense que acá el plan de las negras había sido jugar b6. Porque de ese modo... Bueno, van tratando de ver por dónde van a salir las piezas. Que una opción podía ser intentar, digamos, cierto dominio al centro. Pero además, fundamentalmente, ahí también iban a apuntalar este casillero. Bueno, probablemente la dama se iba a ubicar en este lugar y desde acá también iba a empezar a presionar al centro. Es un esquema muy sólido. Bueno, en la partida siguió así. Peón por. Peón por. A4. Es una maniobra que puede ser más o menos típica para ver si presiona el alfil por este lugar. Que no tiene muchas opciones. C4 juega el negro. Alfil c2. Hay que salvarlo el alfil. Bueno, lo mantiene en una buena diagonal. Y este es el momento del partido que a mí más me interesaba estudiar. Este es el momento como clave de la partida que a mí me interesa que veamos. El último movimiento de las negras es el que ha definido que esta estructura de peones haya quedado en el centro estática. Absolutamente estática. Esta es una posición muy equilibrada. Vamos a ver. Miren. ¿Ven? El análisis que hace la computadora sigue siendo que esta es una posición absolutamente equilibrada. Absolutamente equilibrada. Pero que una posición sea equilibrada no quiere decir que vaya a ser empate ni nada de eso. Una posición que sea equilibrada quiere decir que acá los dos bandos vienen jugando con bastante precisión. Los dos bandos han salido equilibrados de la apertura en el juego. Acá todavía los dos están teniendo la dificultad que las torres no logran terminar de conectarse entre sí. Está faltando que se desplieguen algunas piezas. Las blancas tienen dos alfiles y un caballo. Las negras dos caballos y un alfil. Bueno. Si la posición fuese muy abierta probablemente eso sería más beneficioso para los alfiles. Pero la posición como medio trabada y cerrada todavía sigue siendo una buena opción para los caballos. Pero el punto donde yo más quería hacer hincapié es la posición aquí se ha perdido el dinamismo. Ha perdido dinamismo. Se ha trabado completamente. Y acá lo importante es entender es quién tiene opción de transformar la situación central. Y quien tiene opción para hacer una transformación en la zona del centro el único que tiene opciones estructurales es el blanco. Es decir el blanco en algún momento del partido preparándolo haciendo ciertas jugadas o a ciertos planes tendría alguna opción de dinamismo en el centro del tablero. En algún momento. No digo ahora. Ahora es imposible porque las negras lo tienen absolutamente muy controlado y da la sensación de que podrían controlarlo con montones de opciones. Pero estructuralmente este es un centro que se ha cerrado y en donde quien tiene posibilidades dinámicas es el blanco. Bueno. Eso podría ser una idea para guiar un plan de juego en una partida que tenga similitudes con esta. Es decir como plan uno podría pensar la posibilidad de jugar en la zona central del tablero para tratar de ganar dinamismo en la zona central del tablero y lograr la pequeña ventaja que implicaría ser uno el poseedor de un centro dinámico. Bueno esa idea que para mí es hermosa en esta partida como la va a explotar time and off la vamos a ver como siguió la partida. Las negras jugaron al fil ag4 con lo cual han completado perfectamente todo su desarrollo de piezas. Pero ya el próximo jugador blanco es muy interesante de ver como lo va a plantear. La mayoría de los jugadores cuando nos clavan esta pieza a una de las cosas que le tenemos mucho temor es justamente a que si sacáramos la dama de este lugar nos capturarían y nos romperían bastante la estructura de peones. Bueno en esta partida en particular la primera jugada que hace time and off es dama e1 posibilitando que las negras si quisiesen podrían capturar. ¿Por qué no le ha tenido temor time and off a esta estructura? Porque como estamos en una posición muy equilibrada si bien la estructura de peones se rompería implicaría que un peón se fuese acercando hacia las zonas centrales que es hacia donde querría lograr en algún momento su dinamismo de peones. Y por otro lado al no haber motivos no hay mayor cantidad de piezas negras atacando ni nada que se le parezca fácilmente las blancas podrían ubicar el rey en h1 la torre en g1 e incluso entonces esta estructura se terminaría transformando en algo que columna abierta posibilitaría más bien el ataque de las blancas que el ataque de las negras. O sea que acá ya vino la primera sorpresa dama e1 jugada muy interesante pero que por supuesto el negro tampoco está obligado a capturar vamos a ver que la dama entonces en e1 va a cumplir otra función más que va a ser justamente la de ver cómo yo logro el dinamismo en el centro. Bueno dama e1 las negras jugaron torre 8 y acá viene la segunda sorpresa caballo. Ahora ya vemos también la utilidad de que la dama se haya puesto en e1 resulta que desde ese lugar va a posibilitar la defensa del caballo y quizás el pasaje de la dama hacia el flanco del rey. Pero ahora vamos a ver también que el peón en f3 junto con la dama en e1 empiezan todas las piezas blancas a coordinarse en ese plan de lograr dinamismo en el centro. Bueno en este momento del partido después de caballo h4 las negras se anticipan sacan el alfil alfil h5 lo cual no impide que de todas maneras las blancas jueguen f3. ¿Cómo continúa la partida? La partida en este momento siguió con alfil al casillero g6 y acá Taimanoff ya decide cambiar entonces su caballo por el alfil. Caballo por g6 hay que capturar con el peón h como para tratar de acercar peones hacia la zona central. Si capturáramos con el otro peón estos peones no solamente lograrían ciertos avances sino que lograrían tener como mayor libertad. Y ahora la posición se ha transformado y hemos llegado justamente a esta situación que decíamos el blanco ha logrado dinamismo de peones. Un centro de peones en e4 y en d4 y eso es una ventaja constituye una importante ventaja. Ha conseguido ese centro de peones y al mismo tiempo es un centro de peones con dinamismo. Bueno esto es un logro, esto es un éxito. Uno en una partida de ajedrez tendría que ponerse contento con cosas así. Ahora hay cuestiones tácticas. Por ejemplo si las negras intentaran ganarse este peón. Parecerían todas muy buenas jugadas pero resulta ser que uno ya en este punto, por ejemplo acá aprovechando la clavada, acá ya las blancas podrían hacer cosas de este tipo. Es decir ya han sido tantas las piezas que han entregado que aunque tengan la dama de ventaja, fíjense que en este momento yo estaría amenazando tu torre. Pero también estaría amenazando dar el jaque acá. Entonces si salvaras esta situación, acá ya serían dos torres y un alfil a cambio de una dama. Es excesivamente mucha la ventaja. El material ya no alcanza. Una dama vale menos que dos torres y un alfil. Entonces en este momento las negras jugaron dama de 7. Y el blanco completó el desarrollo. Saca el alfil, amenaza a ganar un peoncito. Las negras creo que retiraron, si no me equivoco. A ver. Sí, las negras retiraron el caballo a h7, me atacan el alfil. Las blancas retiran el alfil a un lugar en donde ya se quitan de arriba algunos problemas, algunas amenazas por esta columna abierta. Caballo e7. Acá ya empieza a ser un poco más difícil entender la lógica de algunos movimientos de Botvinnik. Excepto entender que quizás ya se está preparando para intentar frenar junto con los peones los que podrían llegar a ser ataques por la columna F. Digamos así, porque planes claritos que tienen las negras. Las blancas serían traer la dama, traer las torres, traer las dos torres por acá. Y acá ya uno empieza a ver en qué se transformó el dinamismo central. El dinamismo central se ha ido transformando en posibilidades concretas de que las piezas blancas se coordinen. Imagínense que si la torre fuera por acá junto con la dama, es decir que las piezas blancas se coordinen ya en el ataque contra el rey. Entonces en algún punto va pasando piezas a la defensa y va a intentar algún tipo de freno de esas ambiciones. Pero ahí se va a consolidar otra ventaja, ya lo vamos a ver. Entonces caballo es 7, torre F3, F5. Por supuesto que lo que no tenemos que hacer en este caso, cada vez que pensemos en las transformaciones, sería capturar. Porque capturar sería la posibilidad de que el caballo se instale en un puesto importante y que se nos destruya un poquito esa avanzada. Acá nos obligan a avanzar y si bien va a quedar un casillero como para mayor dominio de las negras, casillero blanco que va a quedar muy bien dominado por el negro. Al menos nosotros ya nos hemos asegurado una ventaja muy persistente. ¿Cuál es esa ventaja? Que el centro ha quedado como conquistado y han quedado como casilleros que no van a posibilitar fáciles defensas al bando negro. Entonces, E5, caballo F8. Muchas veces uno va a buscar con el caballo ubicarse por delante del peón pasado, porque es el lugar que más frena. Pero acá ya habla Taimanoff que tenía una concepción bastante interesante del juego, como frenar completamente entonces esa estructura. Y después va a perfilar sus piezas en el ataque contra puntos débiles de esa estructura. H4, una jugada difícil de entender, pero que tiene esa lógica. Frena completamente cualquier chance de avance de los peones negros. Entonces la partida siguió con H4. Caballo E6. Bueno, acá trajo la torre de 1. Bueno, tener que tener cuidado porque la amenaza del avance del peón siempre está latente. Así que más vale tratar de que esto quede realmente contenido. Dama D5. Alfil C1. Esta jugada parece difícil de entender, pero va a ser muy clara una jugada después. La introducción del alfil por esta diagonal. Y ahora, combinado con eso. Bueno, ahí defienden el caballo. Combinado con eso, ahora ya se ve cómo acá se va a producir algún tipo de pérdida. ¿Por qué? Porque básicamente ahora llegó el momento en donde se han combinado los ataques a las piezas defensoras y al punto más frágil de toda esa estructura de peones, que era el casillero de G6. Las blancas han transformado la ventaja del espacio y del dominio dinámico del centro en un ataque que empieza a dar frutos. Y esta estructura además tiene el problema de que en cualquier momento puede ser atacada en sus puntos frágiles y toda esta estructura se caería. Bueno, de hecho acá, por ejemplo, si las negras jugaran una defensa de este tipo, esta jugada sería muy molesta. ¿Por qué? Porque acá inmediatamente se vería la fragilidad de esta estructura. ¿Quién defiende este peón? Si yo te lo estoy atacando con alfil, con torre, y vos solamente lo estás defendiendo con estos dos. Pero este yo lo puedo eliminar, ahí se ve muy clarito como los ataques serían bastante demoledores. Bueno, en la partida el negro hizo así, y de todas maneras acá entonces pierden un peón. Alfil por E7, torre por E7, perdón. Este no lo pierden, el que pierden es este, ¿no? Torre por F5. Ya quedó sin defensa. Torre por F5. Alfil por F5. Por supuesto que ahora estoy por comerme este y me como otro peón. Y acá encontró una jugarreta. El negro, que tiene un par de amenazas, entonces hay que tener cuidado. Caballo F4, intenta ubicar un caballo en buena posición, amenaza un ataque doble que hay que tener cuidado. Y al mismo tiempo libera la torre en su ataque. Entonces cuando el blanco jugó dama por G5, el negro capturó el peón. ¿Por qué se anima a regalar la torre? Porque está clavado el peón y también caería la otra torre. De todas maneras, acá Taimanov captura la torre. Y cuando capturan esta torre, el rey simplemente se escapa. Y este caballo ha quedado en enormes problemas. Y este rey ha quedado en posibles ataques. Y este peón libre es también una amenaza muy grande. En este momento del partido, las negras defendieron al caballo. Pero al mismo tiempo lo han puesto en una posición en donde el caballo no va a poder salir por esta situación de clavada. En la que se encuentra, lo cual lo hace muy difícil a la posición. Para el negro, porque es como que queda inmovilizado. Y eso el blanco lo aprovecha, da un jaque. Un jaque que el caballo en realidad no puede capturar. El rey se escapó y ganan un peoncito. El negro jugó G6. El alfil se volvió a establecer en ese lugar. Y eso obviamente tiene que ver con una idea. Que es jugar el peón a H5. El caballo no va a poder comerlo al peón por la clavada. Entonces el alfil va a ingresar al ataque ya decisivo por este lado. Por ejemplo, si las negras intentaran jugadas como esta de defensa y de salir de la clavada. Acá muy rápidamente ya se define la partida. Fíjense, jaque. Rey a F8, jaque. Y entonces si el rey viene a H5, el mate es por este lado. O si el rey quisiera venir a estos lugares, lo mismo. Ya acá se combinan muy bien las piezas. Y vamos a llegar a posiciones de jaque mate. ¿Qué posición a mí es la que más me interesa de esta partida? A ver. La apertura que fue muy linda. Sí, la apertura que fue muy linda. Pero momento para mí como muy interesante para pensar fue este. Este es el momento que yo quiero, me gustaría que ustedes queden como grabado como concepto importante. Posición en la que el blanco percibe como plan para su juego lograr dinamismo y dominio en el centro del tablero como lugar que es estratégico en el ajedrez. Y encontró entonces una maniobra como muy interesante. Sacar la reina pensando que esta estructura si era destruida en algún punto podía después ser aprovechada también por el blanco. Y como pasó en el partido, en caso de que no le capturasen, la maniobra que encontró de F3, E4 y transformación entonces en el centro logrando un dominio y logrando un dinamismo en él. Como plan que guió toda la partida. ¿Uno va a ganar la partida por dominar el centro? No, pero el dominio del centro después se transformó en que se transformó en posibilidades de empezar a organizar un ataque sobre el flanco del rey. Entonces las pequeñas ventajas como el dominio del centro se va transformando en otra pequeña ventaja como puede ser ir teniendo mayor dominio en el flanco del rey. Después se transformó en una ventaja de espacio ya persistente. Después se transformó en consolidar puestos débiles en la estructura del rival. Y eso después se transformó en un peoncito de ventaja. Entonces uno tiene que ir viendo lo que son esos juegos como de transformaciones. El plan de dominar el espacio del centro con dinamismo fue lo que posibilitó también que eso se fuesen transformando en otro tipo de ventajas. Dos espacios, ataque, finalmente un peón de ventaja. Y aunque parezca poquito, un peón de ventaja ya significó. Después fueron dos peones de ventaja. Y después ya fue poder ganar esta partida. Bueno, estimados alumnos, ojalá les haya gustado tanto como a mí esta partida de Time and Off. Y bueno, ojalá que sigamos aprendiendo muchas cosas. Aprovechar y aplicar mucho de esto en las partidas. Saludos.